Yo sé que te encanta algo mío Que no tienes miedo de meterte en líos Su marido na' que la complace Que conmigo disfrutan lo prohibido Yo sé que te encanta algo mío Que no tienes miedo de meterte en líos Su marido na' que la complace Y conmigo disfrutan lo prohibido Quiero confesarlo, esa morena Y me vuelve loco, su figura me atormenta Cada vez que yo la tomo Es que es genial como se comporta conmigo Lo que hacemos en la cama no es nada de amigos Y el tiempo tracurre y nosotros seguimos en la habitación Tocándonos, besándonos y haciendo el amor Que no se le ocurra llamarte a esa hora Porque yo te doy castigo y te hago mi señora Esta es la brutality, yo sé que te gusta mi estility Como compongo música, mami, esto es pa' ti Seguramente nadie te lo hacía así Que tú me pides a gritos Yo sé que te encanta algo mío Que no tienes miedo de meterte en líos Su marido na' que la complace Que conmigo disfrutan lo prohibido Yo sé que te encanta algo mío Que no tienes miedo de meterte en líos Su marido na' que la complace Y conmigo disfrutan lo prohibido La vieras ella como se despiste conmigo Se suelta el pelo mientras al cielo la llevo Hasta me dijo que estaba cansada de lo mismo Rosy que contigo las cosas serán normales hasta las doce Ahora aguanta que llegó tu sucesor Yo no compito contigo, tú sabes soy el mejor Y no pregúntale qué tal le hago el amor Y las veces que en tu cama los dos entramos en calor Y yo le pide más, más Que yo le dé cariñito Que le haga el amor como hace un ratito Más, más Aquí estamos sin censura Solo es tú y yo mi amor Dale, eso sin duda Yo sé que te encanta algo mío Que no tienes miedo de meterte en líos Su marido na' que la complace Que conmigo disfrutan lo prohibido Yo sé que te encanta algo mío Y no tienes miedo de meterte en líos Su marido na' que la complace Que conmigo disfrutan lo prohibido Blau, blau Bienvenidas a nuestra nueva faceta Yo sé que te gusta lo prohibido Héctor Ramos SJ Studio René X Cocodrilo Blau, 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 blau Es el coco mi dog Dogly Los genios Pobes y gospel Chacel Porque hate chaceter Chacet B ricer Jaj you Jaj Jaj mal Jaj Chacete Más